oiga me doblando por la esquina y cómo le va todo en un muerto que se llama soporte no se me acuerdan me va bien me va bien y sabe que el día que viene el calucho el día que viene vestido blanco te acuerdas que te despojé a quien no te acuerdas que yo vine con el sueldo mío con gajo y eso no recuerdo que metiste una semana sin trabajar te desgracié de acuerdo sí parece que la humedad de los gajos cogiste un catarro casi te muero sí sí es que me hizo pero no creo que haya sido usted no hay santos traidores a mí no me gusta hablar de ese tema se le dice en espíritu burlón y no te enredes de ese camino y no te enredes de ese camino va a ser que la gente te extraña mira para acá después la gente se pone a preguntar por ti no tengo que decir de lituania que dijo de lituania usted conoce un niño que viene mucho aquí que se llama pepiti ese niño tiene una luz a que bueno pues si tiene luz que se vaya por cuba que empezaron los apagones yo se lo quería presentar a mí sí para que usted lo conozca está bien está aquí en la primera vez que poder amaraga ya pepiti mire trae lo entendido no tú te metas con carucho que yo defiendo carucho porque hay luchado por este personaje para que venga dando un palazo a mí mismo el niño tiene algún sueño tiene algo yo quiero yo quiero irme para cuba yo quiero irme para cuba se quiere ir para este niño viene con problemas se quiere ir para cuba porque no conoce el precio que tiene en las joyerías de un gran amigo mío que tiene el oro pues están abajo tan abajo yo quiero una manilleta con el nombre mío que venga pepitín ah bueno ah bueno si cuando te la pongas a ti me la vas a mí que venga pepitín en qué oro usted la quiere el oro 14 14 fíjate que no subió para decir el oro yo no sabía 5 mira ya que lo pediste pídelo de 22 no no